La otra categoría que definía el campeonato este fin de semana era el TC Pista, que corrió como siempre junto al turismo de carretera, donde Nicolás Cotinguera llegaba con mayor cantidad de chances y le alcanzó al piloto, ya que se adjudicó por primera vez el campeonato dentro del turismo de carretera pista, por segundo año consecutivo Torino es campeón. El año pasado logró el título con el tubo Gini. Así es, el que lo desvelaba, el que lo tenía en milo y preocupado era Julián Santero, que había ganado en su serie muy bien, pero luego en la final tuvo problemas mecánicos y se retrasó. Gran año, tuvo Cotinguera con cinco victorias a lo largo de la temporada y el que tuvo un muy buen trabajo en todo el fin de semana fue Valentina Aguirre, quien se quedó absolutamente con todo, hizo el mejor registro clasificatorio, ganó la serie y también ganó la carrera final. La otra serie fue ganada por Julián Santero, que el mendocino no pudo arrebatarle el torneo a Cotinguera. Muy bien. Repasamos todo lo ocurrido entonces con el TC Pista y su presentación en el Roberto Moduras de la Plata. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Inicio de la final del TC Pista con la expectativa de la definición del campeonato. Valentina Aguirre y Julián Santero, vencedores de la serie Sabatinas, largaban adelante. Detrás venían Ruggero, Urreta Vizcaya, Agrelo, Dirucio, Bruno, Pesucci, Gasman y Cotiniola. Santero, que si sacaba un buen resultado, podía desplazarlo en el certamen a Cotiniola. Sin embargo, empezaba a sufrir inconvenientes. Allí salía lento a la recta y por eso lo pasaban. Urreta Vizcaya, que hacía dos por uno. Y Ruggero también. Juan Martín Bruno, que era superado. De todas maneras cerró una buena temporada el piloto de Saladillo, que terminó como subcampeón, nada menos. Cotiniola haciendo una carrera inteligente una vez más, sin mezclarse en situaciones que lo pudiesen complicar. Marchaba rumbo al campeonato ya más tranquilo, cuando los inconvenientes reaparecían en el auto de Santero, que en la sexta vuelta debía abandonar. Se enganchaban Garbelino y Baruca. Se venía el final. El final enorme triunfo de punta a punta de Valentina Aguirre. Otro arrecifeño que llega al triunfo en una categoría nacional. Segundo Urreta Vizcaya, a poquito más de un segundo. Tercero Ruggero, cuarto Agrelo, quinto Diruccio, sexto Pesucci. Y séptimo Cotiniola. Resultado suficiente para consagrarse campeón de la categoría. Apenas le bajaban la cuadriculaba, se iba al pasto. Así esas Donuts, frente a su equipo, terminaba la vuelta de honor. Y en el parque cerrado, el primer e interminable abrazo con su papá Marcelo. Y allí, el festejo en el techo del Torino, con el resto de los integrantes de la escudería. Gran parte del año fue el gran candidato y se alzó nomás con la Copa de Plata, Nicolás Cotiniola. Y hay que disfrutar ahora. Pasamos muchas cosas durante el año. Y ahora, con esta alegría enorme que tenemos, vamos a tratar de disfrutar todo el verano. Se le llenaban de lágrimas los ojos a tu papá, no solamente por lo que ha pasado, sino también recordando tu época en el karting, cómo le han venido luchando desde chico. Obviamente, sí. Mi fan número uno es. Y bueno, vamos a tener que seguir así, por muchos años más. ¿Cómo fue la carrera, el desarrollo de la misma para vos? Al principio largué. Empecé a pasar porque sabía que si no se me daba. Pero después cuando se queda Julián, ya empecemos ahí a controlar un poquito más la carrera. Nosotros no podíamos hacer nada después de la pinchadura entre el EW. Y ahora todo lo que no se nos dio en estas carreras, se nos dio ahora. Tantos años de automovilismo, tanto trabajo con Nico del karting, de la fórmula, de todo. Así que, muy contento. Era lo que esperábamos. Ya tenía el pase, pero hoy con esto tiene el gran pase al turismo carretera. Va a ser un gran piloto. Pastillas, cintas y bloques de freno, raybestos y plasbestos. Calidad y seguridad a su servicio. Adquiéralos en Edman, distribuidor nacional de autopartes. En internet, edman.com.ar Bien, continuamos con las definiciones de campeonato. Otra de las categorías que se presentó este fin de semana fue el TC 2000. Decimos segunda fecha en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y Antonino García le alcanzó con el segundo puesto en la carrera sprint. Y el quinto lugar en la carrera final para adjudicarse del título del TC 2000. Competencia ganada por Diego Azar en la del sprint y por Manuel Luque en la carrera final. Así es, y el que tenía chances, el que lo desvelaba un poco al finalmente campeón era Martín Mojia. No le alcanzó con el séptimo puesto. Tenía que terminar adelante de él y no fue así. Repasamos entonces la consagración del piloto de Luis Beltrán de la provincia de Río Negro. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Con la competencia principal del domingo que estamos viendo, el TC 2000 cerró el año en el autódromo de Paraná en Entre Ríos. Con la coronación de Antonino García con el Ford Focus de la escudería Fela. En la carrera sprint sabatina se impuso Diego Azar, escoltado por García, que ya sacaba puntos muy importantes para el campeonato, y Emanuel Cáceres el campeón saliente. Ya en esta competencia del domingo, ganó Manuel Luque, que por primera vez llegó a la victoria, seguido por Cáceres, y por Mariano Pernilla, compañero de equipo del vencedor. La quinta posición final le permitió a Antonino García, el piloto de Beltrán, consagrarse campeón, corona que se le había escapado en la temporada pasada, pues es su rival por el título en esta oportunidad Martín Mojia, finalizó séptimo. Así Antonino totalizó 327 puntos contra 308 de Mojia, que terminó como subcampeón detrás del piloto de la Patagonia Argentina. Primer triunfo en la especialidad de Manuel Luque, y el campeonato con el quinto puesto de Antonino García, que así festejaba, deteniendo la marcha ante los muchachos de su equipo. Trofeo arriba, ahora sí, Antonino García, campeón de TS2000. Los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Saben que las decisiones más importantes se toman antes de comenzar el viaje. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente con una innovadora tecnología de desactivación metálica, que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservando más limpio el sistema de inyección. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor.